¿Quién Compró es una plataforma de periodismo de datos que sirve básicamente para fiscalizar los recursos que se le asignan al Congreso de la Unión? Es decir, a las cámaras de diputados y de senadores. En México hay dos diarios grandes tradicionales que abrieron su sección de periodismo de datos. El que más trabajo ha estado haciendo, el que tiene un trabajo muy intenso, es el Universal, que tiene su sección de periodismo de datos, que ha hecho buen trabajo. Y otro periódico es Milenio, que tiene su sección de Data Lab. Pero casualmente, o no casualmente, mejor dicho, quienes más periodismo de datos han hecho en este país son organizaciones no gubernamentales, no medios de comunicación. Justo por lo que mencionaba sobre la metodología de trabajo. Y en el mundo hay partes que están bastante desarrolladas. La nación de Argentina, por ejemplo, es un buen ejemplo. The Guardian, a nivel mundial, es el ejemplo en periodismo de datos. Incluso en sus secciones deportivas ha llegado a ser cosas bastante buenas. Esto básicamente responde a dos cosas. La primera es que nosotros creemos que el periodismo digital y el periodismo de datos no puede ser tal si no es en comunidad. Es decir, si no es trabajando con el usuario, si no es trabajando con el lector. Y en segundo lugar, nos vimos en la necesidad de construir una plataforma colaborativa que se llama entretodos.quiencompró.org, que es un subdominio, para que la gente que guste, la gente que quiera saber en qué se está gastando su dinero en el Congreso, pueda meterse, que ingrese y que capture algunas facturas. Por eso hablamos de trabajar en comunidad. Oficialmente nacimos el 8 de noviembre del 2014. En 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo nos nombró como una de las aplicaciones más innovadoras de la región en América Latina. Y esos son algunos de los logros. Algunas publicaciones norteamericanas especializadas en periodismo, en innovación periodística, nos han puesto como ejemplo de plataforma innovadora. Creo que la primera lección, la primera gran lección es que Internet, pese a todo, pese a todas las grandes críticas que podamos hacerle, nos da la oportunidad de apropiarnos, por lo menos de alguna parte, de los medios de producción para poder brincarnos a los grandes capitalistas, digámoslo así, a los grandes dueños de medios de comunicación, para construir de una manera muy, muy, muy barata un medio de comunicación.